Aunque trates de olvidarme Te podrás borrar todas las caricias que yo te hiciera De tu vida sacarme no podrás Así me arranques a la fuerza Reemplazarme no conseguirás No existe nadie que me haga competencia Y así al cielo tú le implores y le reces Cuando por las noches te beses Te aseguro pensarás en mí Me recordarás cuando otras manos deslizan tu cuerpo Cuando compares otros besos con mis besos Me extrañarás y me echarás de menos Me recordarás cuando te sientas trinta y derrostada Y sufrirás al ver que te hago faltar Porque la forma en que te amé Hoy en día es muy escasa Y que se oiga bonito mi respuesta Y así al cielo tú le implores y le reces Cuando por las noches te beses Te aseguro pensarás en mí Me recordarás cuando otras manos deslizan tu cuerpo Cuando compares otros besos con mis besos Me extrañarás cuando andra y me extrañarás Me extrañarás y me echarás de menos Y me recordarás cuando te sientas trinta y derrostada Y sufrirás al ver que te hago falta Porque la forma en que te amé Hoy en día es muy escasa Gracias por ver el video